Bueno, estamos con Lautaro Cardoso, el autor del primer gol de Manfield. Bueno, Lauti, explícame el partido, que es una locura. Lo arrancaron ganando, se los empatan de cabeza y también en el segundo tiempo cuando consiguieron el segundo gol, ahí al toque lo empata Barraca. Sí, sí, la verdad que no esperábamos un partido así igual. Tratamos de hacerlo mejor en la pelota parada de ellos, pero no tenemos mucha altura. Se hace difícil, pero bueno, las concentraciones están dentro del área y lo que esperábamos de ellos pasó. Controlábamos todo el partido y no vamos a ahora más. Estamos jugando sin laterales, porque los dos eran casi extremos. Con Brandon nos quedamos mano a mano y nada, esperamos un partido así, que corran, que nos propongan todo el día el choque, muchas pasadas, muchos juegos fuertes. Pero bueno, nosotros íbamos a enfocarnos en el fútbol y por el momento se dio, conseguimos el triunfo, pero no pudimos mantener. Sí, sí, la verdad que bueno, principalmente trato de enfocarme a mantener el cero porque somos un equipo muy ofensivo y por ahí a veces no se me da. Pero nada, contento porque después de tanto tiempo pude hacer un gol. Claro, el primer semestre era tratar de agarrar un ritmo, tratar de subir el nivel, de recuperarlo porque mismo cuando me lastimé, considero que estaba muy bien y bueno, por suerte ahora me siento cada vez más cómodo. Así que nada, los partidos muy seguidos a veces hacen que muchas jugadas tengan unas fatigas físicas, pero no, me siento bien. Muchas gracias.